¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí en el museo Tamux. Venimos a hacer un recorrido aquí y está excelente. Estamos en el primer salón, en la primera exposición que es el universo. Ya no se alcanza a ver, pero... Y pues tiene toda la información. Tiene todos los planetas. Y pues aquí te dan un poco de información de lo que es cada una de las cosas. Este lugar se ubica en Ciudad Victoria de Tamaulipas. Se llama Planetario o Museo Tamux. Fue algo improvisado yo creo, porque mi mamá siempre ha querido venir y nunca había venido. Yo creo que es la segunda vez, tercera vez que vengo. ¡Guau! 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 ¡Qué bonito! La galaxia se está navegando unas de otras y cortando un avión se ve entre los otros. Esta idea de un universo es la que significa que en el pasado todo estaba más cerca. Hace muchísimo tiempo, antes de que se iniciara esta rápida expansión, todo en el universo debió estar cada vez más y más cerca. La teoría sentada actualmente afirma que antes de estallar todo el universo estaba en el espacio. La teoría sentada actualmente afirma que antes de estallar todo el universo estaba en el espacio. Algo que me gusta tener una casa. Millones de pesos. Un precio razonable. ¡Valen, saludos! ¡Saludos! Siguiente exposición Vida Que nos recibe al entrar Yo te conozco Vamos a ver Que nos depara la vida Wow ¿Qué es eso? ¿Se supone que son moléculas? Oh, sí, son moléculas Átomos, ¿no? ¿Cómo se llama? Wow Wow Es que son microorganismos Mira, la verdad no sé La verdad no Siguiente salón Siguiente exhibición Este es el ADN, ¿no? ¿Se supone? Sí Excelente servicio Bueno, este está muy cortito Yo no vengo del mono Yo no soy pariente del mono A mí me creó Dios Visitemos a los más pequeños, dice A los pequeños ¿Qué es eso? Es una sección así pequeña Cada vez estamos bajando Estábamos ahí arriba Y ahora vamos ahí a evolución Mi dedo bien chueco, vamos a evolución Pero ahí salió Oh por Dios Evolución y paleontología Wow Dice el guía de turista El guía que por nuestra culpa se murieron a estos animales Mira los esqueletos Uy, ¿te imaginas hasta tener como una lanza ahí? Ahora entraremos a la biodiversidad de Tamaulipas. Cuidado, cuidado, cuidado. Corremos. Oye, ¿los animales? Claro, ¿los quitaron? ¿Qué? Los animales. Me acuerdo que tocabas la pantalla y salían las tortuguitas caminando. Así había muchos animales. Sigue las huellas y descubre a quién pertenece. A ver, ¿vamos a seguir unas huellas? Yo voy a seguir estas. ¿Te acuerdas de Susani en el rancho? Sí. A ver, voy a seguir estas huellas. Es el de Armadillo. Guau. ¿Dónde dice? No, pero decía antes hace mucho. A ver si no iba a mi cara a chavales. Porque no le entiendo. Dale, dale, dale. Chécale, chécale, ¿qué es? Vérmetela. Una, dos, tres. Te van a agarrar la mano. No, no hay nada. No hay nada. ¿No hay nada? No. ¿Qué? Como que lo quitaron. No. ¿Qué habías? Aquí está. ¡Ay! ¡Nice! ¿Qué habías? ¡Mato, tienes una así! ¿Qué le dices? Ay, no, qué raro. ¡Guau! ¡Guau! Aquí hay algo muy, muy peligroso. Precaución. 168 dice. ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? El depredador. Abre esta puerta y conoce al mayor depredador de naturaleza. Somos nosotros, los humanos. De hecho, hoy fui a cazar una sopa maruchana a la tienda. La mayor depredadora de la naturaleza. ¡Guau! ¡Ah! Tócalo. Sin agua no hay vida. Exacto. Por eso cuidamos el agua. Esto es la... Son factores que determinan la contaminación. Mira, esto es un porquísimo. No consuman... No consuman cosas así con plástico. ¡Uy! ¡Qué horror! Ya vamos a bajar. ¿Listos? Vamos a bajar. Nadie me repito puede. La ciudad de Victoria. Bueno, ya fue todo el recorrido. Todo excelente. Está bueno el escondecito. ¡Pero! Dios escobe aquí, se me te llame aquí. ¡Mira padre! ¡Déjame! 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 Bueno, ¿quién tiene hambre?